La escritora y periodista Elena Poniatowska presenta su libro Las Indómitas, en donde le da voz a mujeres como Rosario y Barra de Piedra, Jesús Apalancares y otras mujeres olvidadas por la historia. Quise hablar de ellas y también hablar también de las soldaderas, porque son las grandes olvidadas de la historia y finalmente sin soldaderas no hay revolución mexicana, porque le hacían casa a los soldados, se iban a la trinchera, tenían hijos en la trinchera durante la revolución, llegaban de avanzada porque las enviaban y entonces hacían la comida, la preparaban, así que simplemente sin soldaderas no hay revolución. Poniatowska no considera que su formación le haya dado rebeldía, sin embargo su trabajo lo ha logrado. Para nada, yo siempre siento que yo fui de niña y de quinceañera, la mujer más dócil de la tierra, además me eduqué en un convento de monjas en Estados Unidos, me la pasaba hincada dándome golpes de pecho y pidiendo perdón, así que así fueron tres años de los quince a los dieciocho, así que no creo que haya sido así, pero yo creo que lo que no he sido en la vida, en la vida real o en mi formación, porque fue una formación de gran severidad, quizá la rebeldía salió al momento de escribir. Hay muchísimo que se puede decir sobre las mujeres en México y yo me he dedicado mucho a las mujeres porque todos mis libros giran desde Asano Verde Jesús Mío, Jesús Apalancares es soldadera, Lupe Marín fue la segunda mujer de Diego Rivera, pero se la tragó totalmente Frida Kahlo, que es la gran figura de la pintura y es un ícono, es casi la Virgen de Guadalupe. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.